En otro idioma tiene otro significado. Ah, es verdad, puede ser. Bueno, ya empezando a googlear qué significa. Porque vieron que a veces no solamente es la palabra en sí, sino el significado de la palabra. Uno dice buena abejita, pero en realidad tiene como otra acepción. Así que en un ratito nos vamos a estar metiendo con todo este tema. Les cuento, va en serio nomás, lo de Pampita y Martín Pepa. Yo realmente no doy crédito de esta información, pero bueno, ya uno tiene que empezar a dar crédito porque está sucediendo. Lo que pasa es que Pampita nunca no va en serio. O por lo menos es la imagen que da. Ella públicamente, ¿no? Como que cuando a ella le gusta a alguien... Sí. No, no, es raro que... El famoso chongueo no es algo que vaya mucho con ella, ¿no? Lo estamos leyendo ahí. Ya son novios. A ver, repasemos un poquito. El miércoles charlamos con Juan Pablo Godino, que fue quien publicó en exclusiva la información. Fue una información exclusiva de Primicia Allá. Y sale nuestro programa y no solamente nos cuenta parte de lo que ya habían publicado, sino que nos amplía más detalles y nos da a conocer precisamente cómo surge, o cuáles eran las primeras informaciones de cómo había surgido este romance. Que nosotros, un poco capciosos, para darle como, bueno, un poquito de picanteza al tema, le pusimos a un mes de separada, Pampita, y, por más, nos hicimos la pregunta nuevamente de novia, pero pensando que hasta estábamos exagerando. O sea, como que ni nosotras nos creíamos en nuestro propio título. Por eso lo poníamos en signo de pregunta. Y ahora, en dos días, pasamos de signo de pregunta a signos de admiración. Porque efectivamente, Pampita y Martín Pepa ya están de novios. Les voy a contar una información que tengo que sucedió anoche, y luego vamos a escuchar a Janina La Torre, que sí dio más detalles de cómo surgió este vínculo, que evidentemente son estas relaciones así tan fulminantes que tiene Carolina, que con Moritán, ¿se acuerdan? Que se conocieron, en tres meses ya se casaron. Bueno, ahora con este muchacho hace menos de un mes que están juntos y ya son novios. Anoche fueron, ¿lo puedo decir? Fueron a comer a Gardiner. Eso se puede, bueno, ya lo dije igual. Voy a mandar algo si quieren. Ah, también, me pueden invitar, ¿por qué no? Es muy reconocido el lugar en Costanera, donde van muchos famosos. Un clásico. Por eso digo, si fuiste a Gardiner, es que evidentemente no te querés esconder. Con todos los restaurantes que hay ahora, ¿viste? A puertas cerradas. Claro, restaurant, boutique. Claro. Viste que los famosos es muy del jueves ir a Gardiner y después ir a tequila. Es como el... Bueno, ahí metieron tándem de Amigas y Martín Pepa. Todo mucho. Y después de que escuchemos a Janina La Torre, quiero que abramos un poco la conversación, a ver ustedes qué piensan de todo esto. A mí un poco me asusta. Siento que algunas cosas son como medio red flag, pero bueno, si por ahí, Pampita, esto es lo que le hace bien. Y he también pensado otra teoría, que luego la vamos a desarrollar, que podría ser, por qué no, más allá de lo que ella esté sintiendo desde su corazón, también algo medio desde lo mediático. Porque no nos olvidemos que el otro día hicimos el paralelismo. Mientras ella se muestra espléndida en el Colón con otro hombre, el otro está internado en la clínica adventista. Entonces, fuerte el contraste. Pero primero, escuchemos a Janina La Torre, que nos da más detalles de este romance que ya deja de ser se están conociendo para decir son novios. ¿Te cuento que fue a Analuja en 18 días? El 5 de octubre. Bueno, el 5 de octubre, no terminó octubre todavía, se encontró con la señora Pampita y le dijo que tenía el hijo para presentarle, que estaba solo, que estaba separado, que era re buen padre. A Pampita le importa mucho el tema de esto de los familieros. Ella no quiere chonguear, ella quiere tener una familia, casarse. Bueno, Pampita ni lerda ni perezosa, le dijo que sí. La señora pasó el teléfono de Pampita al hombre. Empezaron a chatear. El hombre, Martín Pepa, que parece que es un caballerazo, quiero un Martín Pepa en mi vida, que ahí estamos viendo para los de YouTube la foto, le manda flores todos los putos días. Porque el Colón fue la primera salida oficial, se mostraron en público. Sabían que iba a ver esta bata ola. Todo arrancó en Luján, la mamá fue la Celestina, que le pareció Pampita una gran candidata para su hijo, estaría esperando verla soltera, entendés de todos los años. Le digo, ay, la agarré sola, porque viste que está siempre casada. Pampita arremetió el señor rápido, flores todos los días, el señor está acá. Cuando pasó esto, creo que él todavía no había llegado acá, ellos empezaron a hablar, empezaron a verse solos, a escondidas, como hace cualquier persona famosa que no puede salir a todos lados. Hasta ayer se estaban conociendo, ya están de novios, confirmado. Los dos tienen 46 años, tienen claro lo que quieren. Este fin de semana es la presentación familiar. ¡Qué gracia! ¡Oh, qué gracia! ¡Ah, bueno! Yo creo que que se quede en Puigar y Moritán y no vuelva. Eso te iba a decir. Se ven todo el tiempo, están juntos. Esta frase es letal la que te voy a decir ahora. Estoy leyendo, Whatsapp. Están juntos y planean una vida juntos. ¡Eh! Bueno, ahí la escuchábamos a Janina La Torre decir, no solamente que son novios, o sea, confirmando esta información, sino que los dos tienen 46 años y ya planean una vida juntos. Como si a los 46 se te terminara la vida. No, pero como que te conociste... La caminata a Luján fue el 5 de octubre. Todavía estamos en octubre. O sea, ¿qué pasaron? 15, 20 días. ¿Y ya estás planeando la vida juntos? Yo siento que es un montón. Pero bueno, la escuché a Pampita. Quizás no manejo los mismos tiempos que Pampita. Ayer la escuché a Pampita en uno de los tantos móviles que dio, porque la realidad es que no es que ella aparece en el evento, sino habla con nadie, habla con todo el mundo. Y en uno de los tantos, digamos, charlas que tuvo con un movilero, en un desfile que fue... El desfile fue antes de ayer, a la noche, el miércoles. Claro. Y ella ahí dijo, a mí no me importa lo que digan los demás, nunca me importó. Y es cierto, si uno se fija todo lo que tiene que ver con su historial personal, de su... Sentimental. La verdad que siempre reaccionó como quiso, se enojó las veces que quiso, se desenojó, sonrió, mostró casamiento, mostró fiesta de 10 años, mostró engaños, corroboró que la estaban engañando y no al revés. Contraba chats, captura, todo. Es verdad que ella dijo, a mí nunca me importó lo que dijeran los demás, así que yo voy a disfrutar, como que la vi está para disfrutarla. Y en eso, la verdad, que tiene mucha razón. Ahora, me pregunto, cuando ella hace toda esa serie de capturas de chat que las mostramos aquí en el programa, y que hasta el mismo viernes 20 ella le ponía, hola, mi amor, porque las conversaciones eran muy amorosas, se notaba. En un momento había charlas de hace unos días antes de que se separaran, y decía, estoy volviendo en el avión, no veo la hora de verte, te voy a llenar de besos. Lo ponía, Pampita, dos segundos antes de separarse. Digo, ¿eran una puesta en escena? ¿O realmente le hablaba así al marido? ¿Estaba enganchada? ¿Estaba enamorada? ¿Y de pronto, en 20 días, podés estar enamorada de otra persona? Sí, como poder, podés. A mí me llama la atención. El día antes, o sea, Pampita dice el 20, ¿no? Pero yo también recuerdo una llamada telefónica que Moritán hizo con el programa... El deber en el dueño, sí. Y ahí, él dijo, mirá, la realidad es que hace un tiempo la estamos remando. O sea, que el amor, 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 obvio. Era ya como ellos se trataban, pero la realidad es que el vínculo había tenido en algún momento un quiebre. Y lo confirmó uno de los protagonistas, Moritán. Como que la estaban remontando, algo así. Claro, sí, pero que habían decidido que iban a apostar a la relación y a remontarla. Bueno, y ahí es donde... Bueno, también, bueno. Pero si estaban intentando remar la relación, ¿cuál? O sea, la duda entonces que me termina de quedar siempre es cuál fue el detonante, que dicen, bueno, este es un final. Pampita también, en tantos móviles que dio, dijo que no iba a hablar del tema nunca. Es un tema que ella cuando decreta que no habla de un tema, realmente no lo habla. Y, a ver, a las pruebas me remito, le han pasado cosas en la vida terribles. Y es verdad que ella esos temas como que públicamente no los habla y fue así. Y digo... Yo creo que fue como de la cocteleta de... Es que lo conté acá. Cuando el viernes 20, porque justo me coincide la fecha, si no, no pensaría que es por eso. Pero digo, justo el viernes 20 es cuando se empieza, sin dar nombres, pero se empieza como a enumerar una suerte de lista de amantes que habría tenido Moritán. Y en paralelo, todo esto de que ya estaba como casi con un pie afuera de la política, denunciado como de una mala gestión, fueron como dos frentes. Desde la mala imagen que esto le podía generar, por lo que el principal capital de Pampita, más allá de lo bellísima que es ella, de lo profesional que es como modelo, es su carisma y lo querida que es por la gente. Y vos quedás pegado a algo vinculado, a corrupción, a manejos turbios de fondo, o lo que sea. Quizás está hasta peor que te tiras... Que una infidelidad. Claro, ok. Y sumado a esto, a la lista de infidelidad, porque después ella la llama Janina, lo llama Ángel. Moritán lo llamaba Janina, lo llamaba Ángel. Ahí es donde digo, bueno, justo me coincide que todo eso era el viernes 20. Entonces digo, a partir de ahí, ella se encarga de hacernos saber a todos públicamente, a través de su cuenta de Instagram, que ese día ella pone el punto final en la relación con Moritán. Bien, luego pasan unos días, 15 días, se hace la caminata a Luján, y ahí un poco lo que cuenta Janina, que la mamá de Martín Pepa, se ve que ya se conocía con Pampita, y le dijo, bueno, tengo alguien para presentarte. ¿Quién? Mi hijo, que está separado, es un padrazo, bueno, un poco lo que escuchábamos recién. Eso se ve que a Pampita como que ya le gustó, porque ella también con todo el tema de ya venís con un combo de chicos, todo, necesitas que alguien que te entienda, que esté en tu misma frecuencia. Claro. No, un chico de 20 años que por ahí quiere ir a bailar, ¿viste? Porque, bueno, ya lo hizo. Claro. Ya pasó por esa experiencia. Con Pico Mónaco. Y bueno, y un poco eso, y otro poco que parece que también, esto que, bueno, evidentemente coincidieron en la frecuencia, porque, como el hombre parece que también es de La Pampa, entonces también como que ya había como un conocimiento lejano. Están como de unos pueblos, porque Pampita es de Doblas, y él es de Intendente Alvear en La Pampa. Y parece que están a 100 kilómetros. Claro. Contemporáneos, encima. Contemporáneos de la misma edad. De la misma edad. No necesariamente, por ahí se conocen de esa época, pero sí por ahí conexiones de conocidos, de amigos. Parece que hasta que compartieron el viaje de egresados. No, no. Pero para buscar esas fotos ya. Pero no como, como que justo se habrán ido para Bariloche en el mismo momento. El señor Martín P. fue al St. George. No hay viaje de egresados en el St. George. Bueno, a Bariloche, a Brasil. ¿Y a dónde van? Se van a otros, a las Europas. Se van a otros. Pero de última, no. Es un colegio pupilo en St. George, el más caro de la Argentina. ¿Vos decís que no hay? Va gente con mucho poder adquisitivo, o que los padres, como en el caso de él, viajan mucho tiempo durante el año, entonces no pueden estar en la casa. ¿Vos decís que se perdió de conocer Cerebro, Grisú? No conoció nada de ellos. El chico se lo perdió. O ir todos con el mismo alucin. Pero es un viaje de estudio, qué sé yo. Pero es un viaje... No, todo eso se la... No, no me pasó. Ahora, que no aparezca la foto de los dos, Barilo, Barilo, porque sería épico. Tiene menos noche que la luna, me parece. ¿Cuál va en esa foto en la nieve con la bandera? Los haría muy humanos a los dos. Te digo, muy humanos a los dos. Qué hermoso. Justo después de hacer culipatín. Pero no tenemos a nuestro camarero a Fernández bailando, tipo... Claro, recordando, recordando épocas. Y si no, con inteligencia artificial la podemos recrear. La podemos recrear. Y el hombre vive en Nueva York, en los Hampton. O sea, es una vida de río. Se nos va para arriba. Pampita de acá. A pasarelas internacionales. Van a institucionar un poco lo que va a hacer. Eso, ahí está. Menos no. Bueno, y un poco de estrategia no puede haber. Eso les pregunto. Un poco de estrategia. Yo quiero contarles algo de esa foto del Colón. Sí. Porque esa foto del Colón, si ustedes ven, hay esta Pampita, al lado Martín Pepa, y adelante está sentado Juan Pepa, que es el hermano de Martín, y una chica de rojo, que es Juana Schindler, que yo les hablaba el otro día. Y que contaste el otro día. Bueno, en un momento, no sé si ahora está sucediendo eso, o están viviendo en otro lugar. Juan y Juana, Juan Pepa y Juana Schindler, que además Juana usa el apellido de su marido, y se llama Juana Pepa. Ah, porque la busqué en Instagram como Juana Schindler y no la encontré. No, ella usa el apellido de su marido, y ahora no es más ni actriz, ni comediante, porque en un momento supo ser comediante. Ella es ahora autora de libros de cocina. Ah, mirá. Una valerina farm. Muy valerina farm. Sí, si la siguen en su Instagram, muy valerina farm el estilo, por favor, sí. Ni las casas no, espectacular. Juana Pepa. Y así es su Instagram, la pueden seguir. Y yo, pensándolo un poco, no le encuentro ningún punto en común con Pampita. Así que ese vínculo de cuñadas, no sé cómo se daría. Quizás es fantástico, pero lo que pienso es que por ahí Juana, es como más descontracturada en algunas cosas que tienen que ver con, por ahí, vos lo ves con la crianza de los hijos y todo. También vive toda la vida de acá para allá y su trabajo es muy en la casa, como una situación como muy relajada. Y Pampita está todo el día viajando, trabajando. Eso lo hablamos cuando salió Godino también, que vos lo un poco contaste y él un poco también aportando la información, que si es un hombre que tiene que estar en Los Hamptons viajando de acá para allá, que el pueblo te tiene, como depende de la temporada donde te agarre, en algún lugar del mundo. Bueno, y Pampita también viaja mucho por los contratos que tiene con los hoteles, por sus compromisos de agenda como modelo, que es muy exigida. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo van a triangular todas esas...? Pero su sede, o sea, su casa en Buenos Aires por sus hijos. Sí, sí, totalmente. Por eso, ¿cómo van a machear esas agendas? A ver, Pampita se lo va a arreglar. Porque los hijos de él viven allá, los hijos de su novio de Pampita. No, 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 no. Tenemos que averiguar eso. Yo no sé, yo imagino que es por trabajo, principalmente. Sí. Bueno, anoche hubo cena y presentación a las amigas. Me encantó. Ya está, ya planearon una vida juntos. Es más, ya todo esto es viejo, porque ya seguro que en el rato que estuvimos hablando ya hicieron 20 planes más. Seguro. Pero bueno, también él debe estar aprovechando, si está acá y no está habitualmente por mucho tiempo, porque ahora empieza acá en la Argentina la temporada de polo. Sí. La temporada de polo arranca en la Argentina en septiembre y termina en noviembre con el abierto de Palermo. Entonces, seguramente hasta noviembre se va a quedar acá. Deben estar aprovechando para también planear cómo van a ser. Pero, ojo, los polistas también, los polistas argentinos. Sí. Van mucho a punta del este después. Y Pampita casualmente también. Entonces, yo creo que durante todo este trayecto los próximos meses van a coincidir. Van a ver bastante. Hasta enero. Hasta enero se van a ver bastante. Después ya arranca la temporada en los Estados Unidos. Y ahí veremos si Pampita la vemos en actividad, en los Hamptons y en todos los destinos que allá se juega el polo. O por ahí ella tiene tantos compromisos laborales que, bueno, tiene que encontrarse en otros lugares. Veremos. Como que se encuentran en lugares del mundo. Ay, qué espectacular. Chicos, ¿quién pudiera? Y el hombre le sigue mandando flores todos los días desde donde esté, ponele. La casa aparte es un museo de flores. Me encanta. No se te ponen nunca feas las flores así. Porque te las vas tirando. Claro, tipo, al otro día ya llega el recambio. Bueno, así las cosas para Pampita. No le pones perdón, porque le iba a decir un tip a Pampita de la pastilla. Le dicen que le tenés que poner una aspirina al agua, pero si todos los días recibe, las flores no se faltan. Las recicla, las renueva, quiero decir. Hasta aquí lo de Pampita y Martín Pepa. Pero bueno, quienes ahora sí, esto ya pisa en tierra firme, porque ya hace un montón que están juntos.